muy muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean a su programa sangre mexicana tv radio desde méxico distrito federal para todo el mundo bienvenidos sean amigos del mundo entero hoy 25 de junio del 2015 vamos a dar inicio pues a este programa musical y bueno pues vámonos con la canción que ya todos conocen en la voz de jorge montero y en la autoría de su servidor vicente olguín sánchez esta canción ya la conocen se llama caricias nuevas vamos a dar inicio pues amigos de sangre mexicana tv radio recuerde usted estamos en vivo y bueno pues vamos vamos y regresamos sangre mexicana tv radio iniciando actividades esa noche se quedó en mí como algo sagrado que jamás se olvida porque ha sido la mejor de mis noches de amor pasión y locura esa noche la llevo en mi piel como sangre que recorre mis venas porque agrandí otra forma de amor con tus caricias nuevas y después de amarte de sentir el sudor de tu piel me dejas tu aroma relajándose y después de besarte me arrebatas tu locura de amor mis suspiros enteres son veras que te buscan y te nombrar sangre mexicana tv radio desde méxico distrito federal para todo el mundo y después de amarte y después de amarte de sentir el sudor de tu piel me arrebatas tu aroma me arrebatas tu aroma relajándose mi ser y después de besarte me arrebatas con locura de amor mis suspiros enteres son veras que te buscan y te nombrar no 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 esas canciones, esas cumbias con Arturo Jaimes y los cantantes, de verdad sí disfruté sus shows en vivo y bueno pues hoy se nos adelanta, pero amigos de Sangre Mexicana nosotros estamos aquí y pues nosotros seguimos, seguimos con la vida, seguimos trabajando duro y recuerde usted que este espacio pues es para todos ustedes y bueno pues vámonos directamente al rincón de Rosario con nuestra escritora, conductora y productora Rosario Aguilera Mendoza hasta Estados Unidos, muy buenas tardes Rosario, ¿cómo estás? Buenas tardes Vicente, pues ya así entusiasmada y pues lista para dar lectura a mi libro de la historia de un joven vagabundo y pues de la doctora pues su servidora Rosario Aguilera Mendoza Pues amigos de Sangre Mexicana le dejamos los micrófonos a Rosario Aguilera Mendoza y pues vámonos Rosario, te dejamos los micrófonos, adelante Muchísimas gracias Vicente, pues vamos a empezar donde nos quedamos, Chayito en ese momento comprendió a su madre, supo que ella estaba pasando un gran dolor en su corazón, la niña solo le decía No te preocupes mamá, ahora duerme y no hables que te va a hacer daño Unos días después de lo sucedido a su madre, Chayito se ocupó de su cuidado hasta aquella punto de levantarse de la cama La niña se sintió como si fuera una persona adulta, era muy inteligente y se dio cuenta que podía inyectar, ya que diariamente lo practicaba con su madre Inyectándole vitaminas, no podía creer que con solo 9 años ya sabía dos cosas grandes e importantes de la vida, como nacer un hijo y el dolor de ser madre Para Chayito lo que pasó con su madre fue algo único que iba a estudiar para siempre en su mente y en su corazón No iba a olvidar que fue con sus propias manos, fue doctora de su madre y de sus hermanitos Un día su madre le dijo, Chayito, que te parece si te metes a estudiar para enfermera en la academia y te voy a llevar Ella no podía creer lo que estaba escuchando de su madre, inmediatamente se cambió de ropa y le respondió, sí mamá Su madre, entusiasmado, su madre, vamos ya, ahora no, ahora Chayito deja que me ponga bien y te llevaré Está bien mamá, está bien, quiero que te preocupes, te recuperes pronto mamá Su madre la abrazó y la pequeña se sintió feliz, muy feliz, al pesar de que un día iba a ser doctora Su madre se recuperó al cabo de unos meses y juntas se fueron a la academia La mujer habló con la directora del lugar y le comentó que Chayito es una niña inteligente Y que a pesar de sus nueve años quería estudiar enfermería porque ella ya había inyectado La había inyectado directora, la escuchó y en silencio luego le dijo Lo siento señora, su hijo es muy chica para comenzar a estudiar enfermería Lo sé, pero Chayito aprenderá, la niña debe tener 16 años para que podamos inscribirla en la academia No creo que siendo tan pequeña sepa de enfermería señora La madre se enoja y se lleva, se llevándose a su hija, le dice No te preocupes mamá, pronto tendré mis 16 años y entraré a la academia para ser una enfermera La niña sabía que ella lo iba a lograr, pero todo a su tiempo porque era muy joven aún En realidad la enfermería no era lo que ella quería Ella deseaba ser modelo o artista ya que le gustaba la música y escribir Una niña inquieta, no se ve lo que quería Su mente estaba confundida por lo que le pasó a su madre Dos semanas después Chayito estaba buscando a su hermano Saúl Para contarle todo lo que sucedió en su madre Y para hacerle saber que su mamá ahora era una mamá buena con ella Pasaron los días y no veía a Saúl por ningún lado Se preguntaba qué pasaría con su hermano Que no estaba en el lugar donde siempre se reunían Ella empezaba a preocuparse cada día más por Saúl Todas las tardes se iba hasta la esquina de su casa a ver si lo encontraba Pero no había noticias de su hermano Luego de dos semanas Chayito seguía buscándolo Pero nada, se había cerca de él, nada El martes por la tarde casi a las 7 de la mañana La mandó a la tienda donde siempre se encontraba con su hermano Sin embargo ese día no fue así A ese lugar Y eligió otro diferente para hacer las compras En el camino vio un vagabundo Tirado en una esquina Dormido y con solo unos cuantos periódicos Para cubrir su cuerpo Dejó su rostro al descubierto Enseguida la niña se dio cuenta que era su hermano El que estaba tirado sin cobija y sin un techo donde refugiarse Sin pensarlo dos veces se acerca a él y le quita el periódico de su cuerpo Ve que Saúl está todo sucio con el aspecto de no haber comido durante días y drogado Cuando quiso despertarlo Él no la reconoció y quiso atacarla La niña lloraba porque su hermano no era el de siempre Porque no lo había conocido Saúl, por favor, escúchame Soy Chayito, tu hermana, negrita Pero la que no la reconociera Y él la corría, la gritaba Que le dejara en paz Y que no llorara, no llamara por ese nombre Porque él se llamaba Silvestre Chayito le decía No, no, es verdad, tú te llamas Saúl No te conozco, vete, aléjate de mí No sé quién eres Le contestó Saúl Se le marchó Corriendo, alejándose de ella Chayito se va atrás de él Pero luego abandonó la carretera por miedo Porque ese hermano era desconocido No era el verdadero Saúl Cariñoso, sonriente Ahora él tenía un monstruo dentro de suyo Que se había apoderado de su identidad Y que lo sumía la tristeza, la soledad, el dolor Chayito estaba muy triste Sentía un dolor muy grande Al ver su hermano en la calle Tirado como si fuese una basura Que cualquier persona pisa Fue corriendo a su casa Decirle a su mamá Que Saúl estaba Estaba muy mal Y que él necesitaba a toda su familia Lo ayudaran a regresar a su casa Ella estaba tan angustiada Que pensaba que un día Los malos de la calle Podían matar a su hermano Su madre luego de escuchar Le dice Hija, Saúl no me obedece ¿Qué quiere que yo haga con tu hermano? A él le gusta la calle No mamá Te le diste la calle Mi papá también Por favor ayuda a tu hijo No lo hagas por ti Hazlo por Saúl Las lágrimas de Chayito Eran como un mar Mamá Si tú lo hubieras visto a tu hijo Era inconocible No era mi hermano Era otro Saúl No me reconoció Se fue corriendo Y me gritaba Que lo dejara en paz Dime por favor Que lo vas a traer a casa No y no Le gritó su madre Exesperada Por la inspiración Y esta insistencia ¿Por qué mamá? Porque no No quiero pelear con tu padre Y no quiero que se moleste conmigo Entendido Que no se hable más de Saúl Déjalo que viva su vida en la calle Solo como un animal Que cruel eres mamá Me dijo Chayito Mirándola con furia Mascando la rabia que sentía ¿No te das cuenta que existe Porque Dios te dio la vida? ¿Cómo desprecias así tu vida Y de tus propios hijos? Hay un Dios que te va a juzgar un día mamá Yo no Te juro que si a mí Mi hermano le pasa algo Lo llevarás toda la vida En tu conciencia Es que tienes conciencia La mujer no permitió Que su hija Le faltara el respeto De esa manera Y le dio Dos bofetadas Mientras le decía Que si lo deseaba Se fuera con su hermano Ya que si lo quería tanto Lo siguiera Anduviera vagando por las calles Como lo hacía él Chayito estaba Un poco enojada con su madre Que tuvo voz Unas cuantos días sin verla No podía dejar de preguntarle Por qué su madre Estaba tan enamorada De su padre Si él la maltrataba No sabía por qué Le tenía tanto miedo No comprendía muchas cosas Solo sabía que la mujer No lo quería Ni a ella Ni a Saúl Ay Qué bonito Qué bonita historia Realmente Es algo increíble Que queda en los corazones De cada De cada ser De cada niño De cada madre De cada padre Pues sí Está bien bonita La historia Y triste Además Con estos personajes Verdad Que están En este libro Y pues nosotros De verdad Que cada día No me canso De decirte Que estoy agradecido Que nos hayas prestado Ese libro Y terminando Ese libro Yo creo Nos vas a prestar El otro ¿Verdad Rosario? Claro que sí Vamos a seguir Con Rosario La Mexicana Para que conozcan A su actora Rosario Aguilera Mendoza Mi historia Que realmente Pues está plasmada En ese libro Y pues me gustaría Que cuando termináramos Este historia De la historia De un mundo Pues escucharan Mi historia Perfectamente Pues le agradecemos Mucho Rosario Y bueno Pues ponte la gorra De entrevistadora Porque ya en un Momentito más Nos vamos con Eddie Martz Este gran cantautor De aquí Del Distrito Federal Exactamente Rosario Claro que sí Pues encantada Muy contenta Y muy feliz Por que ya Estoy lista Para hacer la entrevista Para Eddie Martz Y pues Aquí estoy Ya lista Perfectamente Antes de irnos A la entrevista Amigos de Sangre Mexicana Quiero comentarles Que el próximo Sábado Cuatro de Julio Allá en Huachinango Puebla La discotec Panda Mix Organiza cada año Un concurso De canto Entonces Muy amablemente Nuestro amigo Juan Carlos Martínez Nos Invitó A ir Como jurado De este Gran evento Que se va a realizar El próximo Cuatro de Julio Y bueno Pues las bases Ya están Ahí En las páginas De Panda Mix Para toda la gente bonita De ese rumbo De Huachinango Puebla Allá nos vemos El próximo Cuatro de Julio Recuerde usted Sangre Mexicana Estará Al pendiente De todo Este evento Y bueno Pues es un aviso Que les estamos Aquí dando Es a partir De las nueve De la noche Panda Mix Sábado 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 Cuatro de Julio La voz Queremos enlazarnos Enlazarnos Directamente Aquí Desde el Distrito Federal Con nuestro Gran invitado De honor Eddie Martz Hola Eddie Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bien bien Muchas gracias Amigo Profesor Vicente Muchas gracias Por este espacio Que nos brindas Que nos brindas A los compañeros Cantantes Artistas Compositores Gracias Y gracias También a Rosario Pues nosotros Estamos encantados De que Hayas Recibido El mensaje Que te mandamos Para que Nos Regalaras Este tiempo Que para nosotros Es oro Y bueno Pues te agradecemos Con el corazón En la mano Y bien amiga De Vámonos pues Rosario Vamos a dejarle Los micrófonos A Rosario Aguilera Mendoza Para que empiece Con esta charla Porque yo quiero saber La historia De Eddie Martz Adelante Rosario Claro que sí Pues quien no quiere Todo el auditorio Quiere saber De la historia De este Gran compositor Cantautor Eddie Martz Buenas tardes Eddie Martz ¿Cómo has estado? Muy muy bien Gracias Rosario Gracias por este espacio Y gracias por tu tiempo No gracias a ti Un abrazo Desde México Gracias a ti Por estar aquí En Sangre Mexicana Es un orgullo Y muy Complacido Porque estamos Muy contentos De tenerte Aquí Bueno Eddie Pues ¿Qué te parece? ¿Dónde Dónde nació Eddie? Aquí en el Distrito Federal En México Distrito Federal No Mexicano 100% Mexicano Eddie Claro ¿Sí? ¿Tu nombre de pila Es Eddie Martz Mi nombre Eduardo Martínez Mi nombre De pila Muy bien Y de artística Es Eddie Martz ¿Verdad? Sí Claro que sí A mi lugar De salud Ah que bueno Y ¿Quién es Eddie Martz? Cuéntanos Queremos Saber de ti Pues bueno Yo Como te platicaba Yo nací Aquí en el DF En México Distrito Federal Y soy Específicamente De Zapotitlán Del pueblo De Zapotitlán De Tláhuac La delegación Tláhuac Ahí tengo Toda mi familia En el pueblo De Zapotitlán Y de ahí De ahí Bueno Mis abuelos Te comento Mis abuelos Eran compositores Y eran músicos También Mi abuelo Paterno Tocaba la guitarra Y componía Y mi abuelo Materno Tocaba el violín Y también Componía muy bien Los dos Los dos Componían Pero es Una familia De artistas Eddie Con razón Tu trayectoria Es muy grande Y realmente Pues De grande Familia De música De compositores Y Realmente Ha sido fácil Tu Tu trayectoria Pues yo creo Que al igual Que la de todos No ha sido Muy fácil Pero si ha sido Muy bonita Muy bonita Porque yo inicié Con mis hermanos Aproximadamente Tenía yo Como 18 años Que iniciamos En un grupo Musical Versátil Que se llamaba Grupo Transilvania Ahí tocábamos Ahí tocábamos Cinco hermanos Duramos como 15 años Aproximadamente Con ese grupo Oh wow Muchísimo tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Con ellos Sí Claro ¿Me escuchas? Eddie Sí ¿Y de cuántos años Fue tu separación ¿Fue tu separación Como solista? Aproximadamente Tendrá como unos Unos 10 años Más o menos Oh wow Empecé a incursionar En un trío Y hoy te estás solista ¿O el trío? En un trío romántico Oh wow En un trío romántico Que tocamos música De todos los tríos De antaño Oh muy bien Y pues ¿Y con quién Has compartido Tarima? Pues Ahora sí Que no me gusta Mencionar Pero pues Muchos Con varios En varios lados Hemos estado En ferias En programas De TV De radio En muchos lados Y ahora sí Que como Sea un grande O un chico Pues es Es lo mismo Da igual Compartir Eso es lo principal Es lo importante De la vida En el momento Deseado Cuando nosotros Queremos estar En un lugar Y que nos sentamos Feliz ¿Verdad? Exactamente Es disfrutar Convivir Compartir Sí Muy bien Es lo más bonito No pues Qué felicidad Qué bien Me da Me da muchísimo Gusto Realmente Compartir Con grandes Como tú Aquí en Sangre Mexicana Y hacerle una entrevista Tan De verdad A un grande Que tiene una grande Trayectoria Profesor Vicente ¿Qué nos tiene Ahorita? Pues aquí ya tenemos El espacio El primer espacio Musical Ya preparado En la autoría De nuestro Gran invitado Eddie Martz Esta canción Eddie Martz Hace cuánto Tiempo La compusiste Ahorita le digo Exactamente Cuáles Amigos De Sangre Mexicana Regalo de Dios ¿Desde cuándo La compusiste Eddie? Amigo Vicente Esta canción Tiene aproximadamente Como tres años Yo se la compuse A una de mis Aijaditas Que quiero mucho Que se llama Alejandra Martínez Se la compuse A ella Ah perfectamente Aproximadamente Tiene tres años Tiene poco tiempo Contigo Bueno pues amigos De Sangre Mexicana Vámonos Directamente Con esta canción Que se llama Regalo de Dios En la autoría Y voz De Eddie Martz Sangre Mexicana TV Radio Totalmente en vivo Desde México Distrito Federal Regresamos Es un regalo De Dios Es todo mi amor Es mi tesoro Es un ángel divino Que alumbra mi camino Por doquiera que voy Cuando llego a mi vida De una dicha infinita Se llenó mi corazón Y desde entonces Voy por la vida Con una ilusión Tú sabes Mi Dios Cuanto le amo Su inocencia Su sonrisa Y su mirada La llevo en mi ser Cuando tomo Sus tiernas manitas Entre las mías De mi alma Brota un amor Limpio y puro Todo es alegría Es el sol Es el sol Que ilumina Mi vida Es mi cielo Que yo adoro Es mi tesoro Tú sabes Mi Dios Cuanto le amo Su inocencia Su inocencia Su sonrisa Su sonrisa Y su mirada La llevo en mi ser Cuando tomo Cuando tomo Sus tiernas manitas Entre las mías De mi alma Brota un amor Brota un amor Limpio y puro Todo es alegría Es el sol Que ilumina Que ilumina Mi vida Es mi cielo Que yo adoro Es mi tesoro Es mi cielo Es mi tesoro Es mi tesoro Medio nublado Acá Como para un cafecito Y con esta música De veras Que muy muy padre Déjenme decirles También amigos De Sangre Mexicana TV Radio Que Eddie Martz Es fundador De un trío ¿Verdad Eddie? Si Claro que si Del trío Santa Cruz Aproximadamente Tenemos como 10 años Trabajando Fíjate ¿Y qué instrumento Tocas ahí Eddie? Ahí toco la guitarra Y hago la primera voz Y bueno En otras ocasiones También toco requinto Bajo Perfectamente Y esta canción Que acabamos de tocar Es con el trío Santa Cruz No Esta canción Es de un disco Que grabé yo Pero este Yo grabé Todos los instrumentos Y las voces Ahora le no Pues fíjate Entonces Este Tocas todos los instrumentos Como quien dice ¿Verdad? Si Si Varios Varios instrumentos Ah bueno Pues al ratito Rosario te va a preguntar ¿Cuáles instrumentos Tocas? Y bueno Pues le dejamos los micrófonos A Rosario Aguilera Desde Estados Unidos Y nosotros aquí Eddie Martz Y su servidor Vicente Holguín Sánchez Desde el Distrito Federal Eddie Martz En Tláhuac ¿Verdad? Para estar más precisos ¿O en dónde Eddie? Si Aquí en Tláhuac Distrito Federal Ándele pues Rosario Te dejamos los micrófonos Adelante Sí Gracias Guau Pues estoy bien romántica Bien aquí Una bohemia Qué bonito Con un vino tinto Sí se antoja Qué bonita canción De verdad De Eddie Martz Felicidades Eddie De verdad Muchas gracias Gracias ¿Dónde fue Dónde Te inspiraste Para escribir Esta canción? Pues ahora sí Que en tu casa Mi casa Ahí Fue donde Donde nació Sí Ahí es donde 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 Dijiste Aquí ¿Y cómo fue? Lo que pasa Bueno es una Para una hijadita Lo hice para una hijadita Y pues la llevaban La llevaban muy seguido A la casa Con nosotros Y pues ahí Luego estaba Ahí con nosotros Y de ahí Me salió la idea Pues Por todo Porque la quiero muchísimo Ay qué bonito Qué bonito Es amar a los ahijados Yo también tengo ahijados Y es tan bonito Son unos angelitos Que realmente Ama a uno Y que Si son de bautizo Pues tenemos que ser Como padres Segundos padres ¿Verdad? Pero qué bonito De ti Eddie Que le escribiste A tu hijada Una linda canción Bueno pues Y que Qué composiciones Has escrito Cuántas composiciones De tu autoría Pues hasta ahorita Yo creo que tengo Más o menos Así unas Unas 100 Pero ya bien Y ya grabadas Y registradas Serán como unas 60 Más o menos Guau No pues Una gran trayectoria Un gran Un gran escritor Compositor De verdad Que Que le gusta mucho La música Y canto Es muy bonito De verdad Y cuánto sencillo Has grabado Eddie Mande Cuántos sencillos Has grabado Discos Acabo de grabar Uno hace como año Y medio Más o menos Precisamente Donde grabé Esta canción Y grabé Ahí algunas Crumbias Algunos boleros Baladas Y un corrido Que le hice A mi pueblo Zapotitlán Es un son Ajá Y todos son Y un Un corrido Que le hice A mi papá Y a mis tíos También de ahí Del pueblo En este sencillo Que grabé Que se titula Alegría Y Nostalgia Ay que bonito De verdad Y donde Los grabaste Con un amigo Aquí también De claua Que se llama Carlitos Carlitos Vázquez Mejor conocido Como Amadeus Aquí le mando Un saludote Y un abrazote Y un fuerte abrazo Para él Que bonito De verdad De verdad Eri Y pues De cuantos años Tu empezaste A tocar la guitarra Cuéntanos Pues Yo empecé Desde los 18 años A tocar varios instrumentos Empecé por las congas El güey O cosas más sencillas Ya la guitarra La empecé a tocar Aproximadamente Hace como 15 años Oh de verdad Yo el buenido Yo sé tocarlo Rasparlo pues Ah si claro Es muy bonito También todo el trumeco Tiene su chiste Si 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 Es muy difícil Pero realmente Me enseñaron Las monjas Yo sé raspar Pero los magueyes Rosario De verdad Para sacar el pulque No pues Entonces me tienes Que enseñar Vicente Para sacar El El Que el pulque Para el tequila No Solo el pulque Es el aguamiel Para hacerlo pulque Verdad Eddie No es cual Si El aguamiel Exactamente No el otro Es este El mezcal No el mezcal Si Aquí es otra Es otra Fermentación Otro líquido Otro líquido Es el Como le dicen Allá Este El elixir De los reyes Verdad Eddie Si Claro que si Aquí en México Y que tal Si te echas Tus litros De pulque Eddie O que No No Obviamente que no Casi Muy rara A veces Pero Yo creo que Tendrá como unos 15 años Que no como nada Porque allá en Tláhuac Este Sigue Esa tradición Del pulque No Si Son Son varios pueblos Aquí en Tláhuac Y todavía Hay lugares Donde Donde Hay pulque Y Si Nos traen De otros lados Fíjate Rosario Que Tláhuac Está dividida En Como se les llaman Pueblos Este Pueblos 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 Ajá Y de veras Que dentro De lo que es El distrito federal Rosario Existen pueblos Y está padrísimo Ay que suave Yo quisiera ir Un día Un día Que llegues Aquí al distrito Vamos a ir A ver a Edi Hasta Tláhuac Para que nos Nos guíe Nos lleve A recorrer El terruño ¿Verdad Edi? Claro que sí Ya pronto El 24 de julio Empieza la fiesta De Zapotitlán Se pone muy bonita Es una fiesta Muy reconocida A nivel nacional E internacional También Ah pues Órale A ver si Nos están escuchando Nuestros amigos De Zapotitlán Y les llevamos Hay unos dos Tres cantantes De sangre mexicana Para amenizar Su feria Oh wow Sería sensacional Claro que sí Bueno pues adelante Rosario Seguimos platicando Con ustedes Bueno aquí yo Escucho Adelante Sí Sí claro que sí Pues yo me emociono También con toda la plática Y con el mezcal Y con el pul Que nombre Eso me emociona más Eddie ¿Dónde has viajado? Cuéntanos ¿Hasta dónde has llegado? Pues alguno Que otro estado De la república A ver Todo lo que es El distrito federal Muchos municipios Del estado de México También muchos Trabajamos mucho El estado de México Sí Pues nada más En México ¿No te gustaría viajar En otro lado O cantar Tu música A otro lado Con artistas? Fíjate que sí Sí me gustaría Pero me gustaría Primero que me conozcan Aquí en mi país En los estados De aquí De mi país Pero tienes tantos años Pero tienes tantos años Que yo creo que ya Está reconocido Eddie Necesitamos conocerte más Que viajes Para que nos traigas Esa música tan bonita Que tienes Y que cantas Claro que sí Claro que sí Esperemos que más adelante Podamos viajar A varios lugares Sí Qué bueno Y bueno ¿Qué nos tiene? Pues aquí ya tenemos El siguiente bloque musical Nos vamos a ir ahora Con un Vamos a cambiar Un poquito el género ¿Verdad? Eddie Claro que sí Es una cumbia Exacto Una cumbia también Para variar Para variar También se la compuse A otra hijada Que quiero muchísimo Oye tú eres El padre Tú eres Tu eres el padrino De Tlahuac ¿Verdad? Por lo que veo Sí Claro que sí Cada vez me llegan Más Más ahijados Ándele pues Amigos Ahí está El padrino A sus órdenes Jenny Esta es la cumbia Que escribió Y cante Max Sangre mexicana TV Radio Totalmente en vivo Regresamos Eres una niña tan linda Y me haces feliz Yo te quiero Te amo Eres todo para mí Eres una hermosa chiquilla La dueña de mi corazón Eres el amor de mi vida Eres toda mi ilusión Jenny Mi muñequita Jenny Eres como una flor Jenny Mi princesita Jenny Mi niña bonita Jenny Es una niña tan linda Y me haces feliz Yo te quiero, te amo Eres todo para mí Cuando miro tus ojos Me cautiva tu mirar Me gusta tu sonrisa Cada día te quiero más Jenny, mi muñequita Jenny, eres como una flor Jenny, mi princesita Jenny, mi niña bonita Ahí está esta cumbia sonidera, ¿no, Eddie? Bien prendida para... Bien, una cumbia sabrosa, sonidera Claro que sí, pues para todos los sonideros que nos están escuchando Pues ahí está este tema La cumbia de Jenny En la autoría de nuestro gran amigo Eddie Martz Adelante, Rosario Te dejamos los micrófonos para que sigas platicando con Eddie Sí, claro que sí Yo bien emocionada Qué bonito Yo quiero ser su ahijada también Para que me escriba una canción Sorale, ahí está una ahijadota Claro, claro que sí De Eddie, ¿verdad, Eddie? ¿Sí te gustaría ser mi padrino? Sí, cómo no Sí Pero me tiene que escribir una canción así de bonita, ¿eh? Sí, claro Ok ¿Cuál es el secreto para cantar tan bonito? De Eddie Bueno, para cantar pues hay que ser romántico Creo que hay cosas que ya las trae uno No se buscan ni se compran Pero sobre todo ser romántico y amar la vida Amarse a uno mismo, amar la vida Y pues si pasa eso Digo, pues puede uno amar a los demás Es lo más bonito cantar para el amor Para el suspiro, para todo el amor Es tan bonita Me gusta, me gusta como cantas tu música Tus géneros Cantas de diferentes géneros, ¿verdad? Sí, este sencillo que grabé ahí grabé Que practicaba que grabé varias cumbias Estorboleros, baladas Y en los cuales pues yo grabé también toda la instrumentación En todas En esta canción también de Jenny También grabé los instrumentos que se escuchan Oye, pues fíjate que es doble mérito Esto que haces Yo no me imaginé que Que mezclaras todos los instrumentos Y de verdad, amigo Te admiro hoy Porque de por sí te admiraba Por cómo tocas la guitarra Cómo te presentas Cómo compones Y ahorita con eso que nos estás comentando Pues doblemente la admiración Hacia ti, amigo Que estés mezclando tú solo Todo esto, ¿verdad, Rosario? Sí, de verdad que es maravilloso Yo lo felicito De todo corazón Que realmente no es fácil Tampoco es difícil Pero para Eddie Muy bonito Felicidades, Eddie De verdad Muchas gracias, gracias Les agradezco también de todo corazón A los dos A profesor Vicente Y a ti, Rosario Muchas gracias Gracias a ti Por cantarnos tan bonito Estas canciones Yo soy muy romántica, Eddie De verdad Me gusta mucho la música romántica La música, pues, de Bohemia Es tan lindo Yo voy a las Bohemias Parezco viejita Pero no es para los viejitos Es para la gente Que les gusta de corazón La música romántica ¿Verdad? Sí, pero es para los románticos Para los que aman la vida Para los que se aman Exactamente Tienen mucha razón Bueno Y cómo te inspiraste Quiero saber Ya me lo habías dicho Pero quiero que el auditorio sepa Cómo te inspiraste En esta canción tan bonita Bueno, pues, también Te digo principalmente Porque quiero mucho Mucho también A Medejar a Jenny También Y, pues, me gusta mucho La cumbia También Muchos años toqué la cumbia Con mis hermanos En el grupo Pues, de ahí me nace El amor por la cumbia También Y, pues, quise hacerle una canción Vamos a decir Sabrosa Así Para bailar Oh, guau Bueno ¿Y dónde escribiste? ¿Dónde fue Dónde la escribiste? Porque me gusta saber Cómo todos los artistas Los compositores ¿Dónde escriben sus canciones? Normalmente yo las escribo En mi casa En mi recámara Vamos a decir En las nochecitas Cuando llega la noche Cuando llega el silencio ¿Y qué te tomas? ¿Un cafecito? ¿Un té? ¿Un tequilita? ¿O qué? ¿Qué es lo que te tomas? Cuando escribes Un vasito de agüita Así nada más Para refrescar ¿Sí? Lo mismo De estar tranquilito Cuando se puede Pues también Un tequilita Y de vez en cuando Ay, qué bien No, pues Pues yo cuando Escribo corridos Me echo un tequila Pues sí Porque para empezar Un tequila Y para terminar Pues un Pues ya una botella Ay, qué bien Nevi Pues qué felicidad Tenerte aquí En sangre mexicana ¿Qué nos tiene Vicente? Pues aquí Ya estamos Formando la fila De saludos Porque ya están llegando Muchos saludos Pero yo creo que Se los vamos a dar Más adelante No importa que Se enoje la gente No es cierto Ahorita los vamos a dar Vamos a dar Todos los saluditos Ya tenemos aquí El siguiente Tema musical Tenemos dos canciones Aquí Edi Bendita seas mamá Y mi pueblo Zapotitlán ¿Cuál quieres Que toquemos de una vez? Mira, me gustaría La de mi pueblo Zapotitlán Para dedicársela Especialmente a todos Mis familiares y amigos Del pueblo de Zapotitlán Y aquí aprovecho Para mandarles el saludo A los amigos De la mayordomía Número tres De Santiago Zapotitlán A ellos les toca A ellos les toca la mayordomía En este julio Esa feria Pues va directamente Para el pueblo de Zapotitlán Aquí en el Distrito Federal Esta canción En la autoría De Edi Y en su voz Sangre mexicana Teleradio Totalmente Para mi pueblo Zapotitlán Para mi gente bonita Con mucho gusto señores Aquí les vengo a cantar Con alegría Y con cariño A mi pueblo Zapotitlán Todos estamos de fiesta Y vamos a festejar En la feria de mi pueblo Colorido sin igual Ya se escuchan la tambora Los mariachis y los tríos Cantándole aquí a mi pueblo Boleros son escorridos Mi pueblo ya se ilumina Con las luces en el cielo Es la alegría de los niños Nostalgia de los abuelos Sangre mexicana TV Radio Desde México Distrito Federal Para todo el mundo Son sus mujeres de honor Y su amor y su amor Es siempre leal En la plaza y por sus calles Se ven lindas por igual Su capilla es muy bonita Con grandes palmas y flores Para celebrar las fiestas Aquí somos los mejores Sus hombres son muy alegres Sus hombres son muy alegres Con grandes palmas y flores Pues ahí está Esta canción muy buena Mi pueblo Zapotitlán En la autoría de Eddie Martz Es la canción ¿Cuándo la compusiste, Eddie? Esa canción la compuse Aproximadamente hace como cuatro años Muy bien Pues lógico Ahí ya todo viene redactado Lo que a mí me gusta De las fiestas y ferias De los pueblos Pues lógico La música Sus danzas Y por supuesto La comida Porque dan de comer muy rico También por allá ¿Verdad, Eddie? Claro que sí Hacen un molito muy especial Muy rico Riquísimo Lo vamos a degustar Con mis tías En Zapotitlán Cada fiesta Con mis tías y primas Que les mando un saludo También a mi tía Poncha Y a mi tía Aurora Y a todos mis primos De aquí de Zapotitlán Perfectamente Voy a hacerle la llamada Rápidamente a Rosario Porque creo que salió Este Un tantito Pero bueno Ya está aquí con nosotros Otra vez ¿Escuchaste, Rosario? El molito que va a hacer, Eddie En la casa de sus tías O sus tías Van a hacer ese mole Ay, no Es que me fui Se fue El El internet Cuéntame Ah, pues Del molito que nos estaba platicando Platícale otra vez Eddie A Rosario Por favor Que no te escuchó Sí Claro Que sí En el pueblo de Zapotitlán En las ferias Hacen un molito Muy, muy sabroso Muy especial Muy especial De aquí Del pueblo de Zapotitlán Ajá Yo con esta enfermedad Pero ya se me antojó Este mole Tan rico Eddie Pues a ver si nos invitas Eddie Para ir este A probar ese molito Que tanto nos estás presumiendo Ahora Sí, Vicente Claro que están invitados Y están invitados Todos, todos Para que vengan A festejar aquí a Zapotitlán A sus ferias patronales Una gran fiesta de luces Y música Sí, a partir de cuándo Eddie Empiezan las ferias Empieza este 24 de julio Y termina el 2 de agosto Ándele pues amigos De sangre mexicana A toda la gente bonita Que nos está escuchando La que vive aquí Por el área metropolitana Véngase para Zapotitlán A partir del 24 de julio ¿Verdad? Al 2 de agosto Al 2 de agosto Cordialmente Todos invitados Juegos artificiales Danzas Antojitos mexicanos Bailes También se hacen bailes ¿Verdad Eddie? Sí, se hacen bailes Grandes Ahí en la plaza La plaza Juárez De Zapotitlán Llegan bandas Reconocidas Grupos Mariachis Se pone muy bonito Ojalá puedan venir Ustedes Amigos Pues sí vamos a Todos los que nos escuchan Claro que sí Nosotros vamos a llevar Las cámaras de sangre mexicana Para mandarles unas imágenes Posteriormente Para que Rosario Se deleite La mirada Sí, claro que sí Para que todo Auditorio Y toda la gente Del mundo entero Mire que bonitas Son las fiestas Por allá en México Y realmente Que son tan lindas Y para conocer más Nuestro México Así es Amigos de sangre mexicana Pues ya estamos En la recta De los Saludos Y bueno pues aquí Nancy Mendoza De Villavicencio Colombia Te manda saludos Amigo Edi Saludos Igualmente Muchas gracias Para Nancy Mendoza Allí en Colombia Para todos los hermanos De Colombia Un fuerte abrazo También te está mandando saludos Nuestra amiga Beatriz Eugenia Buenfil Allá en Mérida Yucatán Te manda saludos Y que la canción La cumbia Que estuvo hace rato La pusiste a bailar Muchas gracias Y también saludos Para todos Nuestros grandes amigos De la ciudad blanca De Yucatán Abrazos Y besos También te manda saludos Nuestro amigo Antonio López González Él nos está Sintonizando En España Que tus canciones Son muy buenas Y tu Y tu voz También se escucha bien Te manda saludos Gracias Gracias Toño Toño López Un abrazote También te está Mandando saludos Soy la Adriana La Voz Romántica De México Ella también vive aquí Por Magdalena Contreras Por ese rumbo Te manda saludos Saludos Amiga Soyla Pues somos hermanos De aquí Del DF Un abrazote También te manda saludos Alejandra González Ella nos está Escuchando en Toluca Te manda saludos Edi Saludos Saludos A todos los amigos De Toluca Del estado de Toluca Vecinos del Distrito Federal También Gaby Romero Ella nos escucha En Jalisco Allá en esa parte De Jalisco Te manda saludos Edi Si muchas gracias Gaby También un saludo Y un abrazo Hasta allá Hasta Jalisco Y por supuesto No podía faltar El saludo grande De nuestro amigo Compositor Venezolano Marco Antonio Cotoni Que te felicita Que tus Canciones Son muy buenas Muchas gracias Gracias Marco Antonio Un abrazote También un abrazo Fraternal Pues ahí van llegando Los saluditos Aquí tenemos El otro saludo De nuestro amigo De Colombia El Juli Del Sentimiento También un intérprete Colombiano Te manda saludos Amigo Gracias Gracias también Juli Un abrazote Un abrazote También Un gran artista ¿Verdad? Claro que sí Pues van llegando Los saluditos De este lado Rosario Tiene saludos Por allá Y claro que sí Para toda mi gente Bonita Del mundo entero Para todos ustedes De sangre mexicana Para Eddy Marc Con todo cariño Y para mis hijos Que los amo Y pues Muchísimas gracias Y un fuerte abrazo Para todos Perfectamente Bueno pues yo voy a mandar Saludos Saludos aquí Ya me dijeron Que por favor Mande saludos Y pues vamos a Mandarle saludos Eddy A Fanny A Olvar Y a Consuelo Ellos nos escuchan Allá en Villavicencio Colombia Claro que sí Para Fanny Olvar y Consuelo En Colombia Nuestros hermanos Un abrazote fraternal También para ellos Saludos Y muchas gracias Por escucharnos Fíjate que Olvar Guerrero También ya estuvo Con nosotros Hace poco Aquí en entrevista Un Un buen intérprete Y también compositor De allá de Colombia Bueno pues ahí está El saludito De parte de Bueno nos los manda Nancy Mendoza Para que Le demos el saludo En viva voz Pues ya está ahí El saludito Amigos de Sangre Mexicana Pues ya estamos Casi en la recta final Y les estaba comentando Que el próximo 24 de De julio Perdón 4 de julio Perdón perdón El 4 de julio Estaremos En huauchinango Puebla En un evento Mejor dicho Es un concurso De canto Que Muy amablemente Organiza La discoteca Panda Mix Con nuestro amigo Juan Carlos Martínez Allá en huauchinango Puebla La voz de huauchi Dos Estará Bueno Estaremos ahí Nosotros Como jurado Y bueno Pues si te gusta Cantar Y bueno Pues ahí está Tu oportunidad Para que Vayas a Demostrar Tu talento Y claro Que Sangre Mexicana Estará Pues de alguna manera Enlazándose Vía Por el internet Para Sí Pero un día Voy a ir A visitarlos A todos Y no me voy a poner A ir A todos Los lugares De México Vas a ver Junto contigo Ándale pues Aquí estaremos Esperándote Eddie Va a haber Una serie De preguntas Rápidas Y respuestas Rápidas Que te va a aplicar Rosario Aguilera Mendoza Así es que Prepárate amigo Sí Gracias Aquí estamos Preparados Sale pues Rosario Te dejamos Los micrófonos Sí Eddie Quería también Porque todos Los quieren Todo el auditor Y toda la gente Para comunicarse Contigo Puedes dar Tu información Tu teléfono Para saber De ti Y pues Estar a contacto Contigo Puedes darlos Claro que sí Me pueden encontrar En las redes sociales En Facebook Como Eddie Marks Cantautor Mi teléfono El número De mi casa Es 1312 6713 Y mi celular Es 044 55 3879 81 09 Ahí me pueden encontrar Ahí me pueden encontrar Ahí me pueden encontrar A Eddie Amigos Bueno Eddie Vamos a empezar Con las preguntas rápidas ¿Cuál es tu platillo Favorito de Eddie? Mi platillo favorito Podría ser Las milanesas Con papas Y guacamole Ay Dios mío ¿De qué milanesas? ¿De pollo O de carne? De carne Ay que rico Son mis favoritas también Delicioso ¿Qué color te gusta? ¿Qué favorito color te gusta a ti Eddie? El azul y el marino ¿Qué signo eres? Sagitario Sagitario Ay no más Eres muy calmado Eres muy calmado ¿Eh? Algo A veces Nada más Eres muy tranquilo Pero también eres muy estricto Eddie Sí Claro que sí Yo sé ¿Qué bebida favorita le gusta a Eddie? El jugo de naranja Y el agua El agüita natural Sí El juguito de naranja Con hielitos O sin hielos Sí Pues de las dos Si es en la mañana Sin hielos Si es en la tardecita Pues sí Con unos hielitos sabrosos ¿Qué fantasía has tenido Eddie? Fantasías Como tú Fantasías Bueno pues Podríamos hacer fantasía Pero me gustaría Que me grabaran Grupo Algún grupo grande Alguna banda grande Muy bien Esa es lo más bonita Fantasía Que tiene Uno a veces ¿Verdad? Pues sí Podría ser una fantasía Pero ojalá Ojalá se haga realidad Ah Quiero que sí Cómo no Si lo pides con todo Toda fe Vas a ver que sí Lo vas a lograr Porque cantas tan bonito Y escribes tan bonito Que realmente Lo vas a lograr Vas a ver que sí Eddie ¿Qué mujer le gusta? ¿Cómo es tu mujer favorita? No No entendí ¿Perdón? ¿Cuál es tu mujer favorita? Ah pues la que tengo aquí a mi lado ahorita Dime cómo Es mi esposa Es mi esposa Es mi novia eterna Sí Ah bueno Pues felicidades a Eddie Y a tu esposa Porque tiene un artista Que le canta todos los días Sí ¿Sí le cantas A tu esposa? Sí Siempre le canto Todo Todo lo que Lo que me hace Pero qué canción favorita le cantas Bueno Bueno a ella le dice una canción Que se llama Mi linda mujer Es un bolero también Que se lo dice Y lo acabo de sonar Hace 15 días En la XCV Hicieron una invitación Y estuve en la XCV Y ahí Ay no lo puedes cantar así Agapel Así un poquito ¿Mandé? Sí puedes cantarla así un poquito Esa canción De que le escribiste a tu mujer Ah sí Un poquitito A ver qué les parece Sí Dice así Mi gran amor por ti Nunca se acabará Te llevaré conmigo Hasta la eternidad Y nunca nadie habrá Que pueda separar Nuestro cariño Ahí está Ahí comienza Oh my god Bravo Eddie Qué bonito Y qué te dice tu esposa Feliz Contenta ¿Verdad? Feliz Sí contenta Sí le gustó mucho Le gustó mucho Y le gusta que se la cante Wow Pues a quién no Imagínate Si yo tuviera un artista como tú Me gustaría que me cantara todos los días Felicidades a ti A ella Por tenerte Cerca de ti Gracias Gracias Y también dice que Te manda saludos Igualmente Un fuerte abrazo para ella Qué bonito ¿Qué nos tiene profesor Vicente? Pues aquí tenemos ya el otro tema musical Amigos de sangre mexicana Pues ya estamos en la recta final de este día Nosotros quisiéramos continuar Pero recuerde usted que aquí tenemos reglas Y las tenemos que cumplir Eddie ¿Quieres mandar saludos en este momento de una vez? Aprovechalo Claro que sí Voy a mandar un saludo especialmente hasta los Estados Unidos Específicamente a Portland Para mis sobrinos Brenda y Fernando Con mucho cariño También para mis amigos de aquí de Zapotitlán Para la mayordomía número 3 de Santiago Y para nuestros amigos de el Estado de México La Asociación de Tríos de México Que pronto estaremos trabajando en la zona de los volcanes Con los tríos Llevando la música romántica A toda la gente bonita del Estado de México Que gusta mucho de este género Y saludo especial con mucho cariño también para mi familia Para la familia Martínez Miramón Para la familia Martínez de la Torre Y especialmente con mucho cariño para mi esposa Ana Lilia de la Torre Ya son todos Si quieres quédate más tiempo Sí, ahorita ya hago mi programa solo No, pues para eso es el programa amigo No se te escapa alguien más Adelante de una vez Recuerda por ahí a alguien en especial Y manda saluditos Para todos mis aijados Y para todos mis sobrinos Y para todo el pueblo de Zapotitlán Todo Tlahuac Muy bien, pues ahí están los saludos De viva voz de nuestro gran invitado De este día 25 de junio del 2015 Cantautor Eddie Martz ¿Quieres agregar algo, Rosario, antes de irnos? Sí, claro que sí Que lo felicito a Eddie Martz Por toda su bonita trayectoria Un cantautor profesional Grandísimo Y que Dios me lo bendiga Y que siga volando lejos De verdad Dios me lo bendiga, Eddie Gracias por cantar tan bonito Igualmente, que Dios te bendiga a ti, amiga Rosario Un fuerte abrazo Muchas gracias De nada Y un fuerte abrazo para toda mi gente bonita del mundo entero Que los amo y gracias por su apoyo Para Flor del Campo Que la quiero mucho Y para esa señora que siempre nos está Es mi amiga, pero no recuerdo Nancy Mendoza Nancy Mendoza Sí, un fuerte abrazo para ella Y para todos los que nos están escuchando Ahorita aquí en Sangre Mexicana Un fuerte abrazo de mi parte Hasta aquí un besote para todos ellos Muy bien Pues nosotros también Aquí en las instalaciones de Sangre Mexicana Le mandamos saludos A esta también cantautora La Flor del Campo Hasta Colombia Mándale saludo también Eddie, por favor A La Flor del Campo Saluditos, saluditos Para La Flor del Campo También un saludo musical Y un fuerte abrazo Pues amigos de Sangre Mexicana Nosotros ya nos vamos Esperando que se la hayan pasado bien Como nosotros nos la estamos pasando No sin antes despedirme Quiero informarles nuevamente El concurso La Voz de Wauichi 2 Allá en la discoteca Panda Mix El próximo 4 de julio A partir de las 9 de la noche Ahí estaremos nosotros amigos Estén atentos Y bueno pues amigos de Sangre Mexicana Nosotros nos retiramos Eddie, nos vamos Esperando que te la hayas pasado bien Como nosotros nos la pasamos Te agradecemos mucho Este espacio Sabemos que estás ocupado Con tus eventos Por todos lados Tus contrataciones Y hoy hiciste un espacio Para estar aquí En Sangre Mexicana Te agradecemos mucho amigo Claro que sí Y al contrario Les agradezco a ustedes Por el espacio que me dan Por su tiempo Y muchas gracias Profesor Vicente Holguín Y nuestra amiga Rosario Aguilera Un fuerte abrazo para los dos Gracias Es un honor Muchas gracias Eddie ¿Con cuál nos despedimos amigo? Pues esta bonita melodía también De mi inspiración Que la hice especialmente Para mi mamá Y para mi suegra también Para la señora Clara Miramón Y la señora Martina García Que en paz descansen Y para todas las mamás Porque esta canción ya es de todas las mamás Ok La canción se titula Bendita seas mamá En la autoría Y voz De Eddie Martz Nos estamos viendo Eddie Hasta la próxima Muchas gracias hermano Un fuerte abrazo Rosario Hasta la próxima Amigos de Sangre Mexicana Nos vemos Bye bye Cada día al llegar la noche Me llegan lindos recuerdos Como olvidar los momentos Que nos regaló la vida Siempre te siento conmigo Como cuando yo era un niño Siento el calor de tus manos Que con amor me acarician Bendita seas mamá Por dar tu vida por mí Por tu eterno amor bonito Nada se compara a ti En tus brazos me dormías Con el arrullo de tu voz Hoy te canto con el alma Siempre te bendiga Dios En tus brazos me quedo conmigo 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 Siempre me acuerdo de ti Te amo tanto madre mía Siempre estarás junto a mí Bendita seas mamá Por dar tu vida por mí Por tu eterno amor bonito Nada se combatí En tus brazos me dormías Con el arrullo de tu voz Hoy te canto con el alma Siempre te bendiga Dios Bendita seas mamá Gracias por ver el video Gracias.